hola muy buenas chavales soy spanish for home de gameforever y os voy a traer una información vale para toda la gente de playstation resulta de que de que playstation está dando códigos de de playstation plus vale para 30 días o sea para un mes entonces pues bueno la los requisitos son estar en el facebook vale solamente tenéis que buscar en la búsqueda vale ponéis ponéis sony españa vale son y playstation españa vale lo tenéis le dais le tenéis que seguir y ya bueno ya una vez seguido pueden tener que darle a esta información no que aparece en la página oficial de facebook de sony playstation españa entonces pues bueno aquí pone que pide tu prueba gratuita del día de playstation plus la 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 y aquí viene el código bueno el código digo el link vale de que dar acceso a esa página bien yo abierto una cosa todo el que tenga 20 porque este código con dijo joder este código este link podrás eso a 20 vale una vez pinchado veo saldrá 20 vamos otra cuenta de 20 y tenéis que también tener que seguir en 20 y la sony playstation españa vale lo tenéis que seguir pero yo soy seguidos entonces pues una vez seguido pues ya pues nada más que le tenéis que dar aquí no pide tu prueba de 30 días vale pues yo le doy bueno esto me sale porque yo ya lo pedido ya entonces pues me pone esto entonces pues yo la verdad que es que funciona no es nada mentira ni nada porque porque yo ya lo tengo vamos con mi estrellita sino si es mentira pues ya lo verán mis amigos de youtube en la playstation de que tengo comida estrellita vamos y bueno y espero que haya servido de mucha ayuda y bueno pues nada eso es todo espero que os sirva venga hasta la próxima ya vale adiós